El día miércoles. Y se habló tanto de lo futbolístico como también de lo que pasó afuera con el banderazo y las detenciones del jueves de casi un centenar de hinchas de Ñursi y lo mismo anoche de hinchas de Central que estuvieron en el Parque Alem esperando al colectivo y después en los festejos en Arroyito en donde chocaron con la policía. Hoy habló el Ministro Laña, dijo, la insensatez humana no tiene bandera. Esta tarde. Técnicamente, desde el punto de vista policial, el operativo fue un éxito. La estupidez humana, la insensatez humana no tiene camiseta. Lo que pasó en el banderazo de Ñuls, lo que pasó en el banderazo del Parque Alem, no tiene camiseta. Es un grado de insensatez. Padres con sus hijos en cuclillas. Vale la pena aclarar las dos situaciones. Nosotros trabajamos a las órdenes de un fiscal. Cuando se dio a lo de Ñuls, el fiscal ordena detener colectivos. Al Parque Alem llegaron los hinchas en todo tipo de medio de locomoción, a un a pie. Con el agravante de que ayer, con la temperatura similar a la de hoy, todos los parques de la ciudad, no solo de esta ciudad, en toda la geografía de Santa Fe estaban abarrotados de gente. Había familiares con su reposero tomando mate, familias enteras. Llega la barra, llegan hinchas, produce esa aglomeración. Y la verdad que el operativo policial fue un éxito en el sentido de que quisieron romper esa valla, incluso por el río. No logró nadie penetrar a la cancha, pero también quiero felicitar a los policías, porque un error de un policía ahí hubiera desencadenado quizás una tragedia. Yo hablé de que en ese tipo de aglomeraciones tenés que militarizar. Fui mal interpretado. Vos no podés reprimir. El fiscal nos ordenaba seguir haciendo operativos de disuasión, porque un solo tiro al aire, en esa situación del parque Alén, podía haber desencadenado una tragedia. Se contuvo, la verdad que la irresponsabilidad que hubo de los hinchas de Ñuli y de Central, no tiene parangón. Y esta noticia que sorprende, ¿no? Bill Gates y Melinda Anne French, porque ese es el apellido, anunciaron su separación después de 27 años de estar casados. Las sorpresas que hasta hace poco habían dado conferencia.